Ahí viene Tailandia, Mercalín, bueno, no es la mejor bola pero esto comienza Sí, hizo un poquito corto, más rápido Philippe Quintet que no quiere dudar Philippe Quintet es el jugador que va al punto 13 veces campeón del mundo, ahí le tiene En Francia, toda una institución en la petanca francesa Pues una leyenda de tantas que tiene Francia Se quedan fuera Fatsinos, se quedan fuera otros que no vienen Con 54 años que tiene, tan solo le queda mucha petanca por jugar a Philippe Quintet Y de hecho de nuevo participando para su país en un mundial Pues Philippe Quintet que va con este lanzamiento, bueno, algo mejor Suficiente, suficiente para ganar el punto para Quintet y ya van directo al tiro Tailandia, está claro, aquí no se andan con tonterías Aquí a la más mínima hay que sacar el bombardeo Al tiro No para Ratshata Ratshata para el tirador de Tailandia El tailandés, bueno, suficiente también La primera mano Que recordemos a tiempo, por cierto Paco También a tiempo nos gustaría que no Porque este Tailandia-Francia No nos gustaría que acabase a 13, pero es a tiempo Es una hora y luego pues dos manos Pues va a arrimar su segunda bola Philippe Quintet Sí, es que hay que llevar esa situación Philippe Quintet, ahí le tienen El jugador francés Ahí vemos en imagen El tiranísimo jugador francés que pone una grandísima bola Y los aplausos de la grada, de los aficionados de Francia Parece que hay mayoría, ¿no? Francesa de momento Sí, hay mayoría, hay más franceses que tailandeses, ¿eh? Pero bastante Luego ya, luego ya el público el otro día es verdad que igualó bastante la balanza Digamos, el público neutro apoyó bastante a Tailandia, por ejemplo, en la final Vamos a ver Esta vez veamos lo mismo Segundo lanzamiento para Rakshapa El tailandés Ahí va El jugador tailandés No, no, no Rakshapa aquí no ha estado acertado Ha hecho dos tiros que no han sido limpios No, ninguno No han sido dos tiros limpios Ha desplazado la bola de Quintet Pero no es lo suficiente Y vemos que no se achica, ¿no? Tanakorn sigue tirando Va a tirar esa bola, sí o sí, está claro Pues va Tanakorn No Pues no ha empezado bien Tailandia Bueno, pues no ha empezado bien Tailandia Y no empezar bien Tailandia Frente a Francia, pues Corre su riesgo, ¿no? Corre su riesgo de poder hacer una muy buena mano Los franceses Y empezar, pues Ya mandando en el marcador Y mandando con Con una cierta ventaja Vamos a ver cómo transcurre la mano Va a ser Alcalin Que va de nuevo Con una bola fantástica Mejor que la de Philippe Quintet Una bola de Alcalin Y vemos en acción Por primera vez en la partida Al Dilan Roche El zurdo Que mañana lo tendremos Frente a nuestro Jesús Escacho En esa semifinal Dilan Roche Ahí está el zurdo Con ese gesto Con el que, bueno Ha desplazado la bola No, ha hecho casquete Ha hecho casquete Pero no Y seguro que la vería mucho mejor Ha hecho casquete Dilan No ha sido el mejor lanzamiento Tampoco está mal Porque ha desplazado bien En esa bola de De Tailandia Pero va Tanakor A buscar la de Philippe Quintet Ahí le tienen A ver qué puede hacer El gran jugador tailandés Ha vuelto a tirar Tanakor Su bola Dos errores Y falla Bueno Dos fallos seguidos De este jugador No es No es habitual No es habitual Nos ha extrañado un poquito Pero bueno Son los primeros compases De la partida Y Francia que va Al tirar por supuesto Dos veces Tira dos veces Y le quedan tres bolas Una a Dilan Y las dos De Chusot Que ahí le tiene Ahora sí Dilan Roche Algo mejor Tampoco ha sido extraordinario Pero Buena la eficacia Y Filipe Chusot Pues Van a rimar Va a seguir rimando Ahí le tienen Ahí le tienen Filipe Chusot Que le pone Una bola fantástica Cualquiera de los tres jugadores De Francia Pueden jugar En cualquier posición Cualquiera de ellos Sin duda alguna Quizás sea el más tiro Nato Dilan Sí Pero pueden aquí sacar Tres puntos ya Para empezar Y los van a sacar Y los van a sacar Sin ningún problema Bueno pues La primera mano Tres a cero Primera mano de la partida Entre Francia y Tailandia Con tres cero Para los franceses Alain Bidou Que Alain Bidou Que ya está Moviendo el marcador Tres a cero Sí Él fue el encargado El seleccionador francés Con Enri Lacroix a su lado También Toda una institución En la petanca francesa Que lleva muchísimos años Ahí al frente De la selección Y vamos a ver Primera bola para Philippe Quintet Al punto Después de esta primera mano Con un tercero Para Francia Bueno se fue un poquito A la derecha No es la mejor bola Sin duda alguna De De Philippe Quintet Y que Interventará Los Tailandeses Por ganar el punto Y forzar al Dilan Rochel Al tiro Ahí va Alcalin Vamos a ver Alcalin Que tal está De nuevo Por favor El tailandés El tailandés Equipo joven El que presenta Tailandia Y de calidad Como siempre Equipo joven Y la escuela Tailandesa Que lleva Una disciplina Muy buena De unos De muchos años ya Y que ahí están siempre Siempre dando el callo Al tiro Dilan Rochel Ahí le tienen El francés Y el zurdo Que tiene esa bonita mecánica Y bueno Pues acaba de dejar Su bola En una gran posición Ha empezado la maquinaria Después de hacer Dos tiros No como él Quería los anteriores Pues ya hemos visto Que ese ya le ha gustado más Los dos tiradores Por cierto De Francia En categoría femenina Y en categoría masculina Zurdos Porque Cindy Pirot También jugadora zurda Y Dilan Rochel Y eso que no Bueno No hay muchos Jugadores zurdos Y bueno Alcalin Que gran bola Buena levantada de bola Buena levantada de bola Jair Kalin Y de nuevo Y Dilan Rochel De nuevo Para El tiro No se lo piensa mucho Va con esa mecánica El zurdo Y otra bola Que deja Madre mía Como está Dilan Rochel Bueno Bueno Espectáculo Esto comienza 3 a 0 Ahora mismo Para Francia Esto comienza Espectáculo Y cada vez Más complicado Para los tailandeses El ganar el punto Necesitan a Tanakor Porque estuvo Fallon En el primer La primera mano Y necesitan Que acierte sus bolas El gran tirador tailandés Bueno Medio en este caso Pero Va a jugar Puede jugar al tiro Ahora va a rimar Con una bola extraordinaria Y Gran levantada de bola También de Tanakor Filipe Sousho Que va con este Con este Bueno Tiro seguramente Sí Tiro al tiro Filipe Sousho Al medio Madre mía Cómo está Francia Cómo está Francia Francia En plan Castigador Ha empezado Esta mano Le ha quitado ya Tres bolas Porque están fuera Además Vamos a ver Porque muy bien Tendrá que jugar Tailandia Como cometa un solo error Ahora mismo Tailandia Tienen una mano Francia Que puede ser de 6 Si comete un error En la rime Tailandia Les puede costar Claro Y esta Y esta La ha cometido Pues ahora mismo Son 4 puntos Tiene 4 puntos Francia en el suelo Y les quedan 2 bolas Por 2 Ahora sí Que le acaba De liar Tanakor Porque Tiene 2 bolas Razzata Pero Francia Tiene otras 2 Y toma la iniciativa Es decir Que ahora Podrían defender Esos 4 puntos Digamos que Y es que Francia No te perdona Francia no te machaca Es una apisonadora Es una apisonadora Está ahí Están pensando Hasta incluso En Si No es mala opción También con el tirarle al boliche Para salvar la mano ¿No? Pues no No lo es En absoluto Creo que no la van a hacer Creo que van a No, no Va a rimar Va a rimar Va a rimar Pero Bueno Vaya bolón De Razzata Lo necesitaba Tailandia Algo así Y bueno Pues obligas Ha puesto al boliche en juego Vamos a ver que puede pasar Obligas a Filipe Sussho A bueno A por lo menos Tener un tiro realmente complejo Porque si toca el boliche Y lo desplaza Puede perder Francia La oportunidad de sumar Un buen puñal No, largo Bueno, bueno Pues ahí lo decíamos Que Tailandia Ahora Filipe Quintés Yo creo que tiró un poquito forzado Para no evitar Para evitar el boliche Y eso es lo que le ha hecho quizá fallar Y viene A ver Iba a decir El peor de los tres al tiro Pero claro A ver Es Filipe Quintés Tampoco Tampoco es Filipe Quintés Es capaz de tirar y clavártela Eso es Es como si tienes a Messi, Ronaldo y Neymar Vamos a hacer Filipe Quintés Y vamos a ver El lanzamiento del jugador Que está jugando de punto En Francia Ahí va Filipe Quintés Venga Que Francia Lo quiere intentar Y la saca La saca Aunque ahora Bueno, Ratshata Tiene la oportunidad Yo creo que bien Bastante bien le ha quedado a Tailandia Finalmente la mano Para ganar Bueno, ahora tiene que jugar muy bien Tiene que jugar muy bien el tailandés Muy preciso Sobre todo No tiene que Es decir Casi No arriesgar No arriesgar Porque hay cuatro puntos de Francia Tiene que llegar al juego Si no lo pierde Eso es Vamos a ver Si es capaz de jugar Como mínimo Jugando como mínimo Como la otra El punto lo tiene No, el punto lo tiene seguro Claro Si hace como Y esta se va a quedar corta Uy, uy, uy Ahí Francia no Parecía corta Vamos a ver Parecía que no llegaba Pero sí Sí, lo ha conseguido Ha sido de Tailandia finalmente Ha sumado un punto Tailandia Cuando salió la bola de la mano El burbuyo La grada Uy Parecía corto Parecía corto El lanzamiento Pero no, no Al final sí llegó Sí llegó Por poquito Por lo tanto Sumo a un punto Tailandia en el marcador Pero como es la petanca Han estado de Han estado a nada Si no llega a fallar Filipe Suso Podían haber caído Cinco o seis A Tailandia Es cuestión de un error De un error De un lanzamiento De un lanzamiento Un error Se decante de un lado para otro Sin embargo Bueno, lo salvó bien Tailandia 3-1 Ahora vemos un lanzamiento De boliche Que está prácticamente A seis metros Seis metros y medio Cortito Sí, Tailandia parece Que le interesa jugar Más en corto Sí, ¿no? Y que ahí Francia Pues va a ir a ataque Hay Francia O sea, si no Bueno, ante ese punto A ese punto van a verlo Van a verlo por si irá el ataque Sí, por si irá Sí, eh Mira Milan Roche le dice a Filipe Suso Oye, que me puedo encargar yo Aunque va Filipe Quintet De momento Deciden arrimar Pues es un punto que Sí, es asequible Lo malo es que Los tailandeses Estén acertados, ¿no? Quizás siendo la calidad De Francia Tampoco hubiera sido Mala opción Tirar de entrada Ahí A esa distancia, ¿no? No, mucho menos Si tienes a Milan Roche Pero bueno Yo creo que es bueno, ¿no? Le va a ser suficiente Posiblemente a Filipe Quintet Sí, sí, es suficiente Y va a rachatar el tiro Y a Tailandia va a tirar Está claro Está clarísimo Además han colocado El boliche Eso pues a seis y medio No hay más Ahí no llegan a los siete metros Ahí a esta distancia Tailandia te hace daño Eso es Aquí Tailandia es Muy peligrosa Quizás a Francia Le conviene jugar más en largo En cuanto pueda Coger el boliche A ocho metros Nueve Pero en seis y siete Tailandia Muy, muy peligrosa Rachata Que ahí va Y efectivamente Es que aquí Tienen un guante Y pone dos Dos puntos Tailandia Aunque esa de Rachata No sea peligrosa Lo que pasa es que Mientras que no hagan carro No hagan Ese punto es bastante Bastante ganable Para el frontese Que han decidido Pues Arrimar Seguir arrimando No jugar Digamos que al ataque Porque lo han visto Bastante factible Para ganar los puntos Segunda bola Para Philippe Hintep Y ahora se le fue la bola Le picó mucho la bola Hacia su derecha Y ahora sí Se están viendo Ahí donde cayó la bola Última jugada Por Philippe Hintep Y ahora sí que va a tirar Dilan Rocher Va a tirar La quiere dejar Tiene que tirar Por eso que si no Al final tendrán que tirar Ya a restar Y hasta incluso ellos Pueden hacer daño Al tiro Pues va Dilan Rocher Que bueno Vaya bolón Acaba de poner Es que quizá no hubiera sido Mala opción El tirar de entrada Para Francia Siendo y más Sabiendo de la calidad De ellos De Dilan De Philippe Hissot Al final parece Que aquí fueron Demasiados conservadores Y cuando fueron Más agresivos Es cuando realmente Sacaron redito A esa jugada Y va el Ratshata El tailandés Que está Haciendo el mejor De momento de los suyos Ahí va Fantástico Ratshata Y es que a esa distancia A esa distancia Te la devuelven Los tailandeses Te la devuelven Y va a ser A contrarrestar Va a hacerle una Una réplica Lo va a intentar Hacerlo Dilan Rocher Ahí lo vemos Al zurdo francés Ahí va Dilan Rocher Que va con Bueno Un lanzamiento Suficientemente Bueno para que tenga Que tirar Tailandia Hizo más cortito Sí Y va a ir Claro Yo creo que Debería ir A Erkalin Y va A Francia le quedan Dos bolas En manos de Félix Hissot Y va Erkalin Para arrimar Y para obligar A Francia A ganar Pues tampoco es muy buena La va a ganar Es suficiente Es suficiente Ha sido inteligente Ha sido inteligente Porque ahí Francia No va a tirar Pensamos que no va a tirar Bueno sí También es cierto Que haya pensado En eso justamente No creo que tiren O bueno Porque si lo pone Más cerca de Boliche El tailandés Francia te va a tirar Y te puede hacer Más daño Te puede hacer un carro Exacto Entonces ahora Francia es la que seguro Va a arrimar Pensamos que va a arrimar No fíjate No no Yo creo que va a tirar Deciden tirar Sí Yo creo que va a tirar Filipe Y aquí van buscando Que no evitar Van buscando evitar Que no se hagan Manos grandes Ahí va Tanacor Primera bola para Tanacor Bueno Tanacor Pero que le está pasando En esta partida Está de momento Bastante fuera No está jugando bien No está jugando Es raro este jugador Está Está como No sé Tiene como el brazo encogido No sé Pero es suficiente Como lo ha ganado Pero está Muy por debajo Del nivel Que podíamos esperar De Tanacor Que es un jugador Ha jugado un poquito A llegar Si toca el boliche Hace buena mano Pero bueno El punto es suficiente Y ahora Lo que pasa es que ahora Lo tiene Tanacor Que la última bola De esta mano Incluso Podría hacer dos Si fuese al Si hace un carro Si hiciera carro Hace dos puntos Vamos a ver Vamos a ver Tailandia Tanacor Lleva con ese tiro No Está muy desafortunado En este inicio de partida Está siendo un handicap Importante para Tailandia Su mejor jugador En teoría Que no ha acertado Hasta ahora Nuevo punto Para Francia Se pone Francia Con 4 a 1 Esta mano Era una mano Importante para Tailandia Que se hubieran puesto ahí Pero No está tan acorde No está tan acorde Están aguantando Teniendo fuera A su jugar más importante Y aún así Entre Ratshata Que está Extraordinario Y Arcalin Que ha sido muy inteligente Pues manteniendo bien A raya a Francia Porque Cuando estás en estas partidas Paco tan igualadas Como no tengas a un jugador Te pueden caer de repente 3-4 Y en ese sentido Tailandia lo está solventando A pesar de eso De que las bolas De Tanacor De momento Es que no están acertando En ninguna de las ocasiones De momento No está en su nivel Que tenemos acostumbrado A ver a A este jugador Por lo tanto Es un buen punto más Francia Primera bola Para Philippe Gente Y es buena bola Y que obliga Una bola La bola que ha puesto Quintep A Rakshapa El joven tailandés Al lanzamiento Ahí vemos Primer lanzamiento Pues Barrachata No es suficientemente bueno Sí, sí, sí Suficiente La sacó Ha hecho ahí un palé Ahí se ha quedado Su bola A un buen punto Y ala Ah, sí Está más cerca Cierto Su bola Pensaba yo Que había sido La bola A ver Viendo repetido Ah, sí, sí Cierto Pensaba yo Que había sido La suya La que había quedado Más lejos Pero ahí viendo La repetición Una buena bola La que ha colocado Efectivamente Veo a los franceses Un poco dubitativos Un poquito dubitativos A la hora de decidir Las No termina de No terminan De decidir Lo que hacer En las jugadas En el momento Pero bueno Vamos a ver Philippe Quintep Segundo Sobre todo No tienen claro La estrategia Un poco más conservadora O agresiva Que tienen que seguir Yo creo que Fíjate Tal y como está Tanacord Podrían aprovechar Y ser más agresivos En este arranque Al menos de partida Y esa bola Es muy buena De Philippe Quintep Gran bola De Philippe Quintep Gran bola Ahí justo Y encarada Para Ante la bola De Rakchapa El tailandés Que se dispone Ahora El segundo lanzamiento Ahí vemos Esa imagen De la bola Que ha colocado Quintep Y el lanzamiento Ahora lo vemos Ya en directo De Rakchapa El tailandés Pues va Rakchapa Que va con ese Lanzamiento El tirador El tirador Que está siendo El mejor De Tailandia Que bonito Que bonito Que bonito Cuidado con Tailandia Tiene dos Que Tailandia está aquí Tenemos dos puntos Dilan Roche Al tiro Para Francia Ahí se prepara Y consigue el punto Para Francia Bueno Vamos a ver No Quizás todavía no Sigue siendo El punto Para Tailandia Pero va a tirar De nuevo Se engaña un poco Pero viendo Lo tienen claro Va a tirar de nuevo Dilan Roche Y este plano Parece claro Para mandar en la mano Para dos quizás Y para dos quizás Ahí lo tienes Dilan Roche Cómo está el francés Está en a con Perdón Razziata y Dilan Roche Que fácil Que fácil se ve Que fácil lo hacen En concreto Dilan Lo hace muy rápido Tiene una mecánica Que fácil es Que fácil Uno lo está viendo Y dices tú Que fácil lo hacen Y tiene una mecánica Bastante rápida Alcalin Bien El tailandés Tengo el punto Quedan dos bolas A Francia En manos de Philippe Soussot Pues va Philippe Soussot Que se prepara Para sacar Aresader Kalin Y la beca Son tres Son tres Para Francia En estos momentos El problema Que tiene Francia Es que tiene Tres Solamente una bola Queda solamente una bola Por tres A los tailandeses Ese es el problema Que tiene Francia Aunque Tanacor No está muy acertado Pero Esa va a ser Buena bola Lo ha vuelto a ganar Lo ha vuelto a ganar Lo ha vuelto a ganar Ha vuelto a ganar El punto El Jugador Tailandés Vamos a ver Filipe Soussot Segundo Y última bola Para Francia En esta mano Tiene que sacar Esa bola Francia Y no lo consigue Pues tiene la oportunidad De hacer tres Tailandia Tres puntos Podrían llegar a caer Las dos bolas En manos de este hombre Que no está siendo Digamos que el mejor De la partida No está acertado Sobre todo de su equipo De Tailandia Tanacor Es el que menos acertado está Y eso que es el mejor A priori En teoría Vamos En teoría El más experiencia Digamos que tiene De los tres Si La referencia un poco Del equipo también Bueno Pues a ver Que puede hacer Tanacor Vamos a ver Primera bola Para Tanacor Pensé yo que iba a ir Al tiro Pero mira No se está viendo bien Al tiro Y prefiere Eso es Prefiere arrimar No Si ahí no tiene tiro Ahí no tenía tiro Ninguno Solamente tenía un tiro Una bola Tailandia Y el resto son todas De Francia Entonces no podía No tenía opción Bueno cierto Si tampoco va a tirar Claro eso es Bueno un carro Estaba pensando yo Pero es verdad Que ya es un tiro Más complicado Solamente tenía esa opción De arrimar Para intentar sumar más O hacer un carro Pero vamos Lo normal es lo que ha hecho Igual que ahora va a seguir haciendo Intentar sumar uno más Con su última bola Y esa también va a ser buena Bueno pues Pues Tanacor que aparece Y consigue Tres puntos Para Tailandia 4-4 Tres puntos Para Tailandia Y 4 iguales en el marcador Queda mucha partida Partida por delante Partida igualada Ya le dijimos Ya Se le hicimos ver y saber Que la partida iba a ser igualada Disputada No eso no está a 6 metros Y Tailandia Y Tailandia insiste en jugar cortito Eso yo creo que no está a 6 metros Bueno no lo sé Igual sí Pero si está a 6 metros No Está corto No vale Yo creo que está corto Queremos que está corto 5 y muy muy largo Pero yo creo que así no llega Y si llega Tiene que ser 6-0-5 6-0-10 O 6-10 mejor dicho Vamos a ver El árbitro Con la cinta métrica Intentan solicitar Intentan ver esa medición Es malo Es malo El boliche no No está en la distancia Reglamentaria Por lo tanto Lo puede poner Francia El largo Como era esperar Que ya lo ha colocado A esos 8 metros y medio Más o menos 9 De 8-9 metros Lo tienen claro No quieren que Tailandia Jue en corto Porque ahí les está haciendo Más daño Y nada Pues Erkalin Que va a jugar en largo Esto es 8 y medio Como dice Paco 8 y medio Tirando a 9 Y va Erkalin El tailandés Buena bola Buena bola Es que ya vemos Adilán Rochete Derechito Hacia el aro Puesto que aquí no Ahora sí van a jugar Al ataque Ahora ya no va Con contemplaciones Ahora ya va directo Al tomate Como digo yo Ahí va Dilan Rochete Y mira Pues falló Cuando han ido al ataque Ha hecho cortito Ha hecho cortito La bola de De Dilan Pues empieza bien La mano para Tailandia Que le quita ya una bola Al tirador francés Al campeón del mundo En 2018 Tiro de precisión Dilan Rochete Que va con este Segundo lanzamiento Segundo lanzamiento Para él Y este sí es bueno Muy bueno Ahora recuperó Recuperó el error Anterior E intentará Rakchapa Pues Hacer lo mismo Que ha hecho él Con esta segunda bola Ahí vemos El tirador Tailandés Pues ahí está Rakchapa Que va Con el lanzamiento No También un fallo Pues se lo devuelve A Francia En el lado izquierdo Tiró muy bien La bola Pero No No fue derecha Por supuesto Si no lo hubiera pegado Y La falló Y va a repetir Va a repetir Rakchapa Segunda bola Para el Tailandés Y va El tirador Tailandés Ahí está Rakchapa Kambi Que va Con este Lanzamiento Bueno Pues El boliche está fuera Si no me equivoco Ha hecho corto Se llevó el boliche y boda Pues nada Mano nula Mano nula Bueno Tampoco Yo creo que les importe mucho Porque la mano está poniendo favorable a Francia Y todo sigue igual Iguales a cuatro El marcador Igualdad Máxima En esta partida En esta cuarta partida De la ronda Del suizo internacional Y otra vez Luego Quedarán 24 equipos Hay que decirlo Una vez que concluya el suizo internacional Y de esos 24 equipos Harán Ocho grupos De tres En un cuadro suizo Harán Ocho grupos De tres equipos De los cuales Ya pasarán dos A formar Los octavos de final Los dieciséis últimos O sea Que aún nos queda Mucha petanca Por delante Por disfrutar Por vivir Tanto nosotros Como ustedes Por supuesto Desde sus casas Ahí va El Calín Cortito Pero bueno No Y Francia ya no Francia ya va sin contemplaciones Ya va Ya va al tiro directo Y más en esta ronda Yo creo Sí, no Está cerquita Hay siete metros Ahí dirán Roche Te puede hacer mucho daño Es que no se lo piensa Bueno No ha sido del todo Lo bueno que esperaba No La verdad que no Le dio de Del lado Ahí Al ser un jugador Alto Y De la manera De sacar en la bola Siempre Le es más Un poquito más complicado Más incómodo En su lanzamiento Puesto que tiene que Encoger el brazo ¿No? Quizá con A mayor distancia El jugador Suelta el brazo Más suelto Y se encuentra más cómodo Tampoco es muy bueno El lanzamiento De Philip Quintez Pero bueno Lo suficientemente Como decíamos antes Para que Ratshata Tenga que ir Al lanzamiento Al tiro El joven jugador Tailandés Que está siendo Pues el mejor Hasta ahora De De la partida Está manteniendo Muy bien A su A su equipo Tomando el testigo De Tanakor Y Ahí, ahí, ahí Iba a la topolita Saber quién finalmente ganaba Ayudó al terreno Y ahora pues Se quedó siendo El punto finalmente De Ratshapa De la bola que tiró Pero claro Se le ha quedado también Un tiro muy franco Para que Dilan Rochette Lo defienda La bola de Quintez Y la defiende bien Y la defiende bien Dilan Rochette Turno de nuevo Para Ratshata Que va a buscar otra vez Esa bola de Philip Quintez Que antes no pudo Sacar De forma clara Estamos viendo Estamos viendo un espectáculo Al tiro Están tirando La gran mayoría De bolas Lo están haciendo Parecer muy fácil Pero no lo es Y el nivel De hecho es altísimo Que estamos viendo Ya en esta Ronda Previa Y ahí lo tienen Otra más Bonita bola La que ha pegado Ratshapa Sin ayuda ahora Del terreno Le dio justo Justo encima Y Félix Chusot El francés A intentar hacer lo mismo Ahí va Félix Chusot Que la deja bien Suficiente Quedan dos bolas A Francia Una bola A Félix Quintez Y la otra Félix Chusot Por Tres bolas A los tailandeses Una bola Que les queda A Kalim Y dos A Tanakor Ahora Tiene que arrimar Y luego ya Pues defender Los puntos Supongo que Si gana el punto Tailandia Francia va a seguir tirando Claro Francia tiene que seguir tirando Y esperar que en alguna De esas Buena bola Vamos a ver Segundo lanzamiento Para Félix Chusot Que viene haciendo Últimamente Ha hecho Un 50% De las dos bolas Ahora necesita Francia Este lanzamiento Porque si no Se le complica otra vez La mano Y bueno No es el mejor Tampoco Bueno Suficiente Para pegar la bola Suficiente Si Queda solamente Una bola a Francia Por dos A Tanakor Claro Tanakor Tiene el camino Abierto Para arrimar Y para luego En el caso de que Digamos vaya el tiro Francia Pues volver a Volver a arrimar Muy complicado Para Francia Esta mano Gano fácil El punto Tanakor Última bola Para Francia En esta mano De la mano De Philippe Quintet Pues ahí va Philippe Quintet Que se prepara Se va a poner En el círculo Y va a ir Con este lanzamiento Para buscar Pues sacar Esa bola Y lo hace Y lo hace Muy bien Philippe Quintet Y Tanakor Que ahora Con la responsabilidad Se arrima Si va a arrimar Tiene que arrimar Tiene dos puntos Francia Tiene que arrimar Si o si Si va Si consigue Un buen Ahí lo vemos Un buen lanzamiento Tendrá Tanakor Intentando ganar El punto Y ponerse Por encima Del marcador Tailandia Vamos a ver Si es capaz De lograrlo Se va a quedar Corto Bueno No se si lo va a ganar Creo que no ha ganado Creo que no ha llegado Lo suficiente Y que suma Francia Efectivamente Suma Francia Pues suma Francia Un punto 5-4 No está siendo El mejor jugador De Tailandia Tanakor Está Pagando Bolitas claves Son puntos Que luego Te pueden pasar Factura Antes es verdad Que le dio Dos a Tailandia Dos puntos Pero es cierto Paco Que en general No está Atinado Como de costumbre Tanakor Que ahora Bueno pues Se entregó ese punto A Francia Que va a jugar En largo Lo tienen clarísimo Que quieren jugar Siempre por encima De los 8 metros Si pueden Acercándose Como en este caso A los 9 Y va Philippe Quintes No quieren jugar Para en corto Porque Tailandia Ahí les está Superando Primera bola Para Philippe Quintes Francia pues jugando A su distancia Más o menos Esos 8-9 metros Muy buena bola Muy buena bola De salida Muy bien Y mira Tailandia Al ataque Ratchata A buscar El tiro A buscar Sacar de ahí Esa bola De Philippe Quintes No quieren Dudar En este tipo De acciones Y mira Es una ventaja Que es verdad Que Tailandia Está teniendo Respecto a Francia Y es que tiene Muy clara Su estrategia Desde el comienzo Si no Se conocen ya Mucho Entre jugadores Vamos a ver El tiro de Ratchata Y buena La bola La saca Además de juego Perfecto Este jugador Está jugando Muy bien Ratchata Está haciéndolo Muy bien Al tiro Está aguantando Bien la partida Que le está faltando A Tailandia Esas bolas Esas bolas De De Taracón El jugador De medio De Tailandia Que no está Quizá en los momentos Clave Las ha fallado Que son las que le harían Estar ahí Ese puntito por delante Más o menos Están ahí La partida está siendo Igualada En líneas generales Y va Philippe Quintes Otra buena bola Mejor todavía Y Ratchata Que vuelve a ir Al tiro Para intentar sacarla Es un seguro de vida Es un seguro de vida Este hombre es un Y aparte un señor Jugando en la pista La petanca Ratchata Nuevamente al tiro Segunda bola Para Tailandia Al tiro Se concentra Se concentra El tailandés Y vaya Bolón Que acaba Con el Car Ratchata Esto es espectáculo La partida Que está jugando El jovencísimo Tailandés Es de muchos Quilates Y más cuando tienes Enfrente a Francia Cuando tienes Enfrente a Dylan Muy bonito Es el lanzamiento Efectivamente Ahí lo hemos repetido Y ahí va Dilan Mate Lo mismo Se encienden Las alarmas Empieza a rugir El pabellón Si Ratchapa Tiró bien Pues Dilan Rocher Ahí está Al lado del boliche Y va a intentar Tanakor Contestarle De la misma manera A ver si está acertado Estos momentos Son importantes Para él Se tiene que entonar Al tiro En el punto Le hemos visto Algo mejor No, no, no Está muy desacertado En esta larga distancia Tanakor Está fuera Lo vemos fuera De la partida Lo vemos No está No está bien Él lo sabe Él lo sabe Y va a haber cambio De hecho Se está planteando Tailandia Hacer un Cambiar a su mejor jugador Bueno, en teoría A su mejor jugador Hoy no lo Se está planteando Hacer ya Y lo ha hecho Creo que lo van a hacer Hemos visto ya Justo a nuestras espaldas Vemos el jugador Cuarto jugador Que está haciendo calentamiento Puesto que no está No está del todo fino Tanakor Y no, no, no Nada Acertado Tanakor Que es verdad Que ha estado Acertado al punto Pero no está Terminando de encontrarse Pero, vamos No terminando de encontrarse Es que está perdido Al tiro en estos momentos El jugador que ayer Le viésemos por encima De 50 en tiro de precisión No, este jugador Es un pedazo de jugador Vamos a decirlo Pero está siendo hoy Y pega bolas Como muchos Lo que pasa Que no está teniendo Ahora mismo la partida No está No está en momentos Que no está acertado Y tiene que ser Al Kalin El que le salve Tailandia no se arruga Tailandia no se arruga Tailandia no se arruga Hemos visto ahí A Rakchapa Como A Kalin Como el Arribador Que ha hecho ahí Le ha echado una mano A su compañero Muy bien Al Kalin Y Francia Que va con Philippe Sousseau Quedan tres bolas Una a Dylan Rochette Y dos a Philippe Sousseau Por una a Los tailandeses Podrían llegar a sacar cuatro todavía Si juegan bien sus cartas Muy complicado Tres es más probable Vamos a ver al punto Philippe Sousseau Ahí va Philippe No, 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 no Muy largo Qué mal Le cayó la bola Y lo que corrió esa bola Está desaprovechando Francia Estas oportunidades De Con No un jugador menos Pero Un jugador bastante Fuera del nivel Que podría Se podría esperar De Tailandia Y no están cogiendo ventaja Quizás Otra opción buena Hubiera sido tirar Tirando dos bolas A Philippe Sousseau Y una Y una a Dylan Rochette Tirar a esa bola Puede hacer Palé O Carrot Dylan Si no Pues ya tiene más opción Para ganarlo ¿No? Y Ahora Ahora sí Pero bueno Han decidido El ganarlo Ahora lo han ganado Con un poquito de fortuna La otra se le fue Y no de forma muy holgada Pero ya han perdido Esa ventaja que tenían Puesto que ahora Azcalin Puede ganar el punto No creo que tire No creo que vaya a tirar Están diciendo Creo que Que vaya al tiro Claro Porque pueden tener tres Pueden tener tres Francia Y lo quieren evitar No, no, no Segunda Son A ver Si pagara la bola limpia Tiene dos puntos Tailandia ¿No? Pero claro Sí Vamos a ver finalmente Lo que deciden hacer Como dos o tres Ahí va Arcalin No, nada Pues ahora Francia Sí que tiene una buena oportunidad Con Dylan Rocher Han sido valientes El tirar esa bola Ahí El sacar la limpia Para seguir La verdad es que Al final Dentro de lo que De lo que estaba a la mano Para Tailandia Muy valientes Le puede hacer un máximo De dos Francia solamente Pero está Bueno Si consigue un carro Podrían ser tres Pero sí Un máximo parece que de dos Vamos a ver si finalmente Hace el cambio Tailandia Vamos a verlo Si está preparado Anupong Imagino que será Portanacor Pues Vaya bola Acaba de colgar Dilan Rocher Qué bonito Lo que ha hecho Qué bonito Ese punto De Dilan Rocher Que suma dos puntos Francia Que se pone ya Con siete a cuatro Y hay cambio Cambio en Tailandia Se sienta Tanacor Que bueno Pues no ha estado En la partida Una pena Para el jugador Tailandés Que bueno Pues él lo sabe Que no Que no está No ha sido su mejor partida Desde luego Desde luego No ha estado En ningún momento Y decía Paco Francia Bueno Siete a cuatro Sí que tiene una renta Pero para Para lo que hemos visto De Tanacor Con un jugador No voy a decir menos Pero sí que un jugador Bastante fuera de la partida Yo creo que han desaprovechado Un poco Podrían ir más Con más ventaja En el marcador Y a ver ahora Porque Rachata Está fantástico Arcaline está Muy muy bien Y con que Anupong Les acompañe un poco Se pueden Meter Y de qué manera Otra vez en la partida Vamos a ver Vamos a ver si el cambio Que ha hecho Tailandia Pues le sale bien Y compiten un poquito más Pues aunque esa mano Era favorable Para Tailandia Si están acertados Los dos fallos De Tanacor Pues Le sustituyeron Esos dos puntos Primera bola Para Félix Yusho Y vamos a ver a este hombre Que está haciendo Una buena partida Al tiro Es que lo tienen clarísimo Lo tienen clarísimo Que van a jugar Todo el rato Al ataque Rachata Estamos llamándole Rachata Y Rachata Todo el día Toda la tarde Ahí va el tailandés Vamos a ver Qué puede hacer El tirador Tailandés Pues acertar Paco Como siempre Está muy bien Está jugando muy bien Al tiro Este chaval Tenemos las 17.40 minutos De la tarde Aquí en directo En Santa Susana En el campeonato del mundo Senior masculino En tripletas Con los Dos de los mejores Equipos del mundo En acción Filip Quintes Que va con ese Lanzamiento Para rimar El Bueno La bola Al boliche Lo ha Lo ha puesto Inmejorable Y Rachata Que va de nuevo De nuevo Rachata El tirador El tirador Grandísimo jugador Que está haciendo Una buena Muy buena partida Al tiro Con Tanacora Al 100% Como le conocemos Esta partida Ahora mismo Se la está llevando Tailandia Segurísimo Ahí va Ahí va Rachata Madre mía Lo que acaba De hacer Pero que escándalo Barbaridad El público Que lo aplaude De forma unánime Francia Espectacular Nada más Y nada menos Que bonito Dilan Roche Todos los franceses Aplaudiendo Lo que acaba de ser Uno de los lanzamientos Del día Y Dilan Roche Que También No ha sido tan espectacular Pero muy bueno También el lanzamiento De Dilan Roche Y vamos a ver A Nupon Bonitos momentos Que estamos viviendo Bonitos momentos De Petanca Pero el nivel Ahora mismo De Rachata Es para estudiarlo Porque está Está en un estado De forma Primera bola Tremendo Eva Nupon Bueno Tampoco ha sido formidable Pero Suficiente Suficiente Ya mira Ya por lo menos Estas bolas Que antes Están a Cornoda Estaba aprovechando Aquí Tailandia Le saca algo De rédito Y viene Philippe Chusot Henri Lacroix Estaba pensando Que bueno Francia No necesita Ahora tirar de él Pero en cualquier momento Podría Podría salir Porque es cierto Que por ejemplo Philippe Chusot No está del todo bien Tampoco no está Al nivel quizás De Quintés y Roche En esta partida Con lo que ahora Iba a decir Colocará una buena bola Es suficiente Se la ha ido un poquito atrás Pero es lo suficiente Para ganarla Y van al ataque A Nupong Y ya están viendo A ver Si deciden Tirar o arrimar Que dan tres bolas A los taglandeses Ah pues no lo ven claro No lo ven claro Y quieren Solicitan La medición Nuestra posición Parece clara de Francia Pero otra vez Nos puede a veces Engañar Nuestra posición de comentarista Estamos situados Estamos situados En uno de los fondos Y es cierto Que es complicado Desde ahí Pero en esta Vamos En esta ocasión Sí que me parece Que mucho me Me tiene que engañar La vista Para que esa bola Sea de Ah bueno No tanto quizás Pero sí 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 es de El punto es de Francia Es de Francia Pero no tanto Como pensaba Pero sí La bola que jugó Philippe Susop Y van a seguir tirando Van a seguir tirando Son valientes Son valientes Los jugadores tailandeses El jugador que entró En lugar de Tanakor Ahí va Anupong Que va con ese No No, no Y ahora sí Se le queda Una buena mano A Francia Otra vez A Erkalin Sigue con ventaja Tailandia Les quedan dos bolas A los tailandeses Por una bola solamente O dos Dos bolas les quedan Sí Correcto Dos bolas a Francia Una Dilan Rochette Y otra Philippe Susop Sí, ahora están En La ha puesto En un sitio ideal El boliche Ahora está en superioridad Francia Porque le queda Vamos a ver Le quedan dos bolas Dilan Rochette Al lanzamiento Ahí va Dilan No Hay un pequeño ruido Que le ha Descentrado Es normal también Un poco el ruido Porque hay muchísima gente Y bastante silencio Son capaces de hacer Porque Está a rebosar Este Pabellón Ahí va Dilan Rochette Que va con este lanzamiento Ahí va Como ha movido el boliche Pues Eso es Estaba el boliche en juego Estaba el boliche en juego Pero bueno Lo ha hecho bien Lo ha salido bien Es un de Francia Son tres de Francia Creo que tiene Francia Desde nuestra posición Creemos ver que Va a ser que tenga tres puntos Me parece que esa bola Era de Francia también Así que son tres Pues Y les queda una bola Bueno Tiene que arrimar A este jugador A el escadar Y luego Philippe Soussot Intentará sacarla Sí Seguro 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 que intentará Pegar esa bola Que son de las bolas Luego que te marcan La diferencia Sí Porque aquí pueden sacar Uy va Que mal Cayó esa bola Pues puede sacar cuatro Francia Puede sacar cuatro puntos Francia Va a tener una muy buena renta aquí Francia Se van a ir mínimo a los diez Y posiblemente a los once Así que se les puede poner la partida A nada A tiro de piedra Si consigue aquí Philippe Soussot A acertar un poco Vamos a ver finalmente Si nos confirman Los puntos Pues cuatro puntos Me parece que son A ver que lo confirmen Tres o cuatro Son cuatro Son cuatro Bueno vamos Correcto Cuatro puntos Son cuatro puntos Sí También es cierto Que tuvo fortuna En el lanzamiento Dylan Rochette Que tocó al boliche Y se fue a la izquierda Y que luego La bola que puso el taglandés Se le fue Se le fue muy largo El punto De Ayer Kalin Por lo tanto Once a cuatro En el marcador Para Francia Y ya vuelve un poquito A llegar el fresquito El frío Ya tenemos la estufa Va cayendo la tarde Nuestra amiga la estufa Las seis de la tarde Es la mejor jugadora De esta tarde Mira que lo está haciendo bien Ratzata Pero Es que esta estufa Nos está dando la vida aquí Nos está dando un poquito De calor Pedro Nos está salvando Salvando del frío Aquí en Santa Susana Que está pegando fuerte Esta tarde de noviembre Y nada Van a medir Porque ahí yo creo Que no hay Ahí Ahí está más cerca De Vamos a ver Pues no, no Está largo Largo No por mucho Fíjate Pero está largo Está largo Y Tailandia Va a hacerlo jugar Va a hacer jugar a Francia Y a ellos En corto Te iba a decir Deberían jugar Deberían Cálculo Ocho metros Más o menos Entre siete Ocho metros Es la distancia Ahora mismo Del boliche Y el cual se dispone A jugar su primera bola Y lo vemos En imagen A Philippe Quinter Yo pensé que iban a jugar Más corto ¿No Paco? Tal y como está La efectividad De Tailandia En corta distancia En dos manos En dos manos Como ha pegado Francia El golpe en la mesa Claro Y además dos manos largas No sé Me sorprende un poco Pero Van directo al tiro Van directo al tiro ya Los tailandeses Y este hombre que está Bueno Está siendo el mejor Con una confianza enorme Para mí está siendo El mejor de la partida Sí, sin duda El mejor jugador de la partida A pesar de que vayan perdiendo Pero para mí está siendo el mejor Otro que merece una calle Aquí en Santa Susana Y se nos van acabando Vamos a tener que ir ampliando Porque Vaya partida que se está marcando El tailandés Y mira Por hablar Esta vez no Pues el primer fallo Que comete Ratshata Bueno, fallo Le dio mordida a la bola Eso es Ratshata Como empiece ya a fallar Tailandia se puede ir despidiendo De esta partida Porque estaba siendo El jugador Que les mantenía con vida Después de los errores De Tarakor De que Anupuk Tampoco ha entrado Del todo acertado Y bueno Arcalín sí que está bien Pero Pero estaban los dos Un poco solos Ratshata Ratshata Que bueno Consigue sacar Esa bola Pero pierde la ventaja Y turno para Philippe Quintet Y todo muy a su favor Los franceses Para conseguir Un buen punto De nuevo De manos De Philippe Quintet Francia Francia que se pondría Con cuatro victorias Y bueno España luego va a ir Contra Alemania En ese duelo De dos equipos Con tres victorias Y estarán en ese grupo Pues en ese grupo De tres victorias Se va a quedar Tailandia Así que podría ser También un rival Futuro de España Según le vaya Con Alemania Philippe Quintet Bien Suficiente para ganarlo Philippe Quintet Y Se va sin pensarlo El jugador Anupong Hanfu Ahí lo ven en imagen El Tailandés Que ya va preparado Para su lanzamiento Anupong Que va con ese Bueno Grandísimo lanzamiento Perfecto Tailandia Que no se rinde Tailandia Hay que ganarle jugando Hay que ganarle jugando Siempre una bola Más que ellos Quedan tres bolas A los tailandeses Por cuatro A Francia Y ahora intentará Philippe Entre los tres Hablando Dialogando Philippe Quintet Y Dilan Rocher Tendrán que ir al tiro Digo yo Yo pienso que deberían De tirar Efectivamente Que es lo que va a hacer Francia Es la misma situación Que hace un par de manos Donde dudaron Y le salió mal Y ahora Pues ya deciden Que Dilan Rocher Va al tiro Claro Es que es lo más Y más Teniendo en cuenta Que tienes a este jugador Teniendo a este hombre Ahí en tu poder Teniendo a este cañonero Tienes que tirar No tienen que dudar Tienen que tirar Pero vamos De todas No hay más Es que no hay más No le puedes quitar Esas bolas A Dilan Rocher Que son su especialidad Y va Nupong Que se prepara Con ese lanzamiento Buenísimo también Bueno pues Muy bien ahora El tailandés Que bonito eh Estamos viendo La verdad que Una partida Al tiro Muy buena eh De los equipos Quitado el El jugador Tanacor Que no ha tenido Su partida Pero este hombre Cantando en su lugar También lo está haciendo bien Ahora si se ha entonado Alupong Aunque parece Que va a ser Aunque parece Que va a ser Demasiado tarde Para El Equipo Tailandés Y Philippe Sousseau Cuando nos vamos Aproximando A la hora De la partida Coloca una muy buena Bola Me parece Que se va a acabar Antes Si Tailandia Bueno Bueno Quizás todavía Le pueda dar Un poquito de guerra Philippe Sousseau Última bola Para él En esta mano Con 11 a 4 Para Francia El lanzamiento Que se ha quedado corto No es lo suficientemente Bueno de Philippe Sousseau Y por lo tanto Le queda a Francia En esta mano Solo Dylan Roche Tailandia Tailandia que tiene una bola más La tiene Erkaline Aquí la única oportunidad de Francia Pues bueno Un carro quizás Pero Lo tiene complicado Lo tiene complicado No va a rimar Va a rimar Y obligar a Erkaline Que no es tirador Bueno No es tirador Pues esto va a ser Para Tailandia Bueno Sigue con vida No sabemos si Me pareció ir un silbato Pero no Todavía no Creo que quedan 8 minutos Porque me parece Que empezó muy puntual 5 y 1 5 y 2 Entre 8 y 10 minutos Que Bolón De Erkaline Bueno pues Tailandia Que se recupera Del último golpe No es suficiente todavía Para que preocupe A Francia Porque el 11 a 6 Pues sigue siendo Una distancia Ahora de 5 Pero sigue siendo Una distancia buena Para los franceses Pero en ese Aguantaron muy bien Aguantaron muy bien Los tailandeses Aguantaron esta mano Tanto el jugador Que entró en su institución De Tanacor Como A Erkaline Aguantaron muy bien La mano Puesto que lo tenían La tenían comprometida Que en caso de haber Cometido algún error Le hubiera costado ya Definitivamente la partida Lo van a colocar en largo Y como está la grada Como está la grada Está Ambientazo que tenemos Aquí en Santa Susana De Petanca Y porque Paco Porque no pueden poner El boliche Fuera de la pista Si no lo ponían Está clarísimo Que Francia Quiere jugar largo Que no quiere jugar A 6-7 metros Ni siquiera a 8 Donde Tailandia Hay parte que también Se ha desempeñado Se encuentran más cómodos Jugando en esa distancia Los franceses Sobre todo se encuentran Más incómodos Los tailandeses Que al final También es importante Entre la mezcla De ambas cosas Están sacando Mucho provecho De las manos En largo Y bueno Pues A Erkaline Que va con el primero Este también está jugando Una muy buena partida Fíjate ahí está El arrimador Muy buena bola Muy buena bola De salida Darlalín El tailandés Que va a obligar A Dylan Rochette La zurda de oro De Francia Al lanzamiento Ahí está Esa mecánica Tan peculiar Y que no es efectiva En este caso Bueno Ha hecho un poquito corto Ha hecho un poquito corto Dylan Y que va a repetir Sin duda El lanzamiento De Dylan Rochette Y ahora tienen que jugar También Importante Pues no es bueno Con los tiempos Francia También le impactó cortito No No pegó la bola De lleno Pero bueno Pues ya han conseguido Sagar las dos bolas Al cañonero francés A Dylan Rochette Y ahí pues sí Que lo tendrá Más fácil Para ganar En el punto Sin duda Philippe Quintet Primera bola Para el francés Pues va Philippe Quintet Que se prepara Y que necesita Una buena bola Para darle algo De oxígeno A Francia En esta mano Bueno No está mal Va Rakchata Allá el ataque Rakchata Ese chaval Que está haciendo Un partidón Está tirando Muy muy bien El mejor jugador Para mí Sin duda De la partida El jugador Tailandés Tailandés Ahí se ilumina El acompañado Un poquito más Pero bueno En esta la ley 11 a 6 Tienen todavía Opciones Y ahora Una buena mano De dos Tres puntos Se meten ahí Rakchata Que va con el lanzamiento Como está Jugando Rakchata Está impresionante Está impresionante Descomunal Ahí le tienen En pantalla Está jugando A un nivel Muy alto El jugador Le van a tener Que invitar A la cena Esta noche El resto De sus compañeros De la que Les está Salvando La partida Rakchata Y Jugador Este Que descubrimiento Sí, sí, sí Joven jugador Tailandés Tiene una cantera De jugadores Inmensa Vamos a ver Lo que nos hace Philippe Quintez Con la segunda bola Que lo ha ganado Muy bien El 13 veces Campeón del mundo No se va a rugar Tampoco Y de nuevo Rakchata Al tiro Se dirige Con una confianza Enorme Se le nota En la cara Que está tremendo Vamos a ver Qué tal le sale Este lanzamiento Al tiro Los jugadores Franceses Como miran Esa bola Rakchata Que también Lo hace Con otras intenciones Y es la de sacarla De ahí No lo consigue Ahí está Bueno En esta ocasión Ahora cuidado Que Francia Tiene una buena oportunidad Aunque viene Anupong Le dio un poquito El boliche En el fallo Lo vemos Y se la ha puesto Un poquito cubierta Con la bola De Francia Sí Tiene una buena oportunidad Aquí Si Anupong Vamos a ver Cómo está Aquí en larga distancia Le costó más En su primer intento Pero la saca bien La saca bien Anupong Perfecto En ese aspecto Ha ganado en el cambio Tailandia Ha ganado mucho En el cambio Tailandia Que ha hecho Con este jugador En sustitución De Tanacor Y le quedan Pues a Filipe Suso Las dos Y a Tailandia Le quedan dos También Repartidas Dos bolas A Filipe Suso No Ah bueno Sí Y se ha hecho Un poquito corto No ha llegado Sigue mandando Sigue mandando No no Se ha quedado corto Efectivamente Aquí se ha quedado corto Cuidado con los tailandeses No hay que dar Por muerta A los tailandeses Bueno van a medir ¿O no? No 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 sigue el punto Sigue siendo Me parece que tenían dudas Pero no Va a Arrimar Filipe Suso Y el que Y bueno Los que tienen la oportunidad Luego son los tailandeses Que Que tienen dos bolas Todavía en su poder Este es mejor En esta ocasión Sí Sí que lo hace bueno Lo que pasa es que ahora Nupong Te puede abrir camino Y luego a Erkalin No le quedan bolas ya Francia Está sin bolas en esta mano Tailandia le quedan dos Vamos a ver el último lanzamiento Para este hombre Para Nupong Ahí le van a ver Con este lanzamiento al tiro No es bueno Pues Francia Que aquí tiene uno Y veremos a ver Si Erkalin es capaz de De conseguir Arrebatarle la mano a Francia Erkalin es capaz de hacerlo Es capaz de hacerlo Todos ellos tiran y arriman Son jugadores súper completos Aquí posiciones hay Porque bueno Las tienen que poner Pero pueden jugar Donde les dé la gana Último lanzamiento Y última bola de esta mano Para Tailandia A Erkalin A Erkalin que va con ese lanzamiento Lo tiene Tailandia Y son Sigue Y son dos Sigue Y son dos de Tailandia Fantástico Aquí Erkalin Dos puntos para Tailandia Sigue viva Tailandia Cuidado que no hemos escuchado De Chilbato Y van 11-8 11-8 11-8 Para Francia Tienen tiempo Sí Sí Y cuidado con este equipo Que cuando Se van creciendo Y van cogiendo Confianza Los tailandeses Se ponen muy Muy Competitivos Y hay que jugar Para ganarles Insisto A este equipo Tienes que jugar Siempre una bola Más que ellos Bueno pues ya vemos Ese lanzamiento Que han hecho Lo han vuelto También está Pues esa distancia De 9 metros Más o menos Y a ver A ver qué tal A ver qué tal Nos depara Estas manos Que estamos llegando En los momentos claves De la partida 11-8 Para Francia Al punto A Erkalin Está a punto De cumplirse la hora No lo ha hecho Todavía Pero No le cayó Nada bien Esa bola Al jugador Tailandés Se le fue muy A la izquierda Después de caer En el suelo Ahí lo ven Esa imagen Por suerte No salió De los límites Y ahora pues Va a intentar Aprovecharlo Filip Quintep Para hacer Un buen punto De entrada Para Francia No se mueve Un alma No se mueve Nadie De la grada No se lo quieren No se lo quieren perder A ver Cómo queda Esta partida No se lo quieren perder Lo que está Ocurriendo aquí En Santa Susana Gran partida Todo el mundo Prácticamente todo el mundo En esta pista central Vale Buena La bola De Filip Quinte Y viene Rakshata La bola De Filip Quinte Muy bien puesta Y Rakshata El tailandés Que está haciendo Una partida Extraordinaria Va a intentar Seguir A ese Nivel Ahí está Rakshata Que va con esa Mecánica Hasta ahora Tan efectiva Otra más Perfecto Rakshata Está tirando Muy bien Ese chaval Muy bien Bueno pues Filip Quinte A intentar Hacer lo mismo Que hizo Con la bola Anterior El francés El Veterano Y experimentado Jugador francés Mojimos por aquí Ese murmullo En la grada A ver Que nos deparará Este final de partida Y Filip Quinte Que lo tiene Bien Paco Para poner una bola Pues tan buena Como la anterior No lo es No es tan buena Pero Diría yo Que si es suficiente ¿No? Vamos a ver Tiene toda la pinta De que el punto Sigue siendo De Tailandia Bueno no No lo tiene claro Filip Quinte Solicitan Medir No lo tiene claro Y yo tampoco Puede que sea De Tailandia Ahí vemos Esa medición Pero Pero esa bola De Filip Quinte Tampoco tiene que estar Muy lejos Y de hecho Si, si Es para Tailandia Sigue mandando Tailandia Es para Tailandia Pues sorprendente Bueno sorprendente No Error De Filip Quinte Error De Filip Quinte Poco le salió Muy bien Ahí vemos esta imagen La bola Una vez que cayó Le picó Hacia la derecha Y es que esta pista Nos cansamos de decirlo Que está Más preparada Para el tiro Que para el punto ¿No? Pero claro Pero claro Cuando hay La jugada Es de arrimar Es de arrimar De nuevo Filip Chusso Primera bola Ahora sí que Bolón acaba de poner Filip Chusso Y se prepara Ratshata Que Que no se lo piensa No se lo piensa Que va derecho Como Es que si yo estuviese jugando Como Ratshata Va con una confianza Claro Te digo yo Ahora mismo que está Allí en el área Y la está viendo Como un melón de grande No no Está Está en un estado De forma Y de confianza Paco Que lo ve sencillo Y todo Dice esto Esto nada Para mí es fácil Y va Ratshata Pues mira Esta vez no Que bola Si antes hablamos Antes la falla Esto El gafe El comentarista Lo sentimos Ratshata No queríamos hacerte esto Pero la bola iba tirada De una manera No Iba bien Iba bien Y ojo a este hombre Que está aguantando muy bien La mano Las partidas Las está aguantando muy bien El hombre que entró En sustitución De Tanacor Bastante regular A Nupont Bastante regular Ahora vamos Ahí Mira Otra vez Es que a la larga distancia Les cuesta más Les está costando más A Nupont A Ratshata De hecho no le estaba costando Hasta ahora Pero ahora una vez Ha fallado Ratshata Sus compañeros Les está costando algo más Y Francia Que ahora sí Después de un par De malas bolas Cuidadín Empieza Empieza a tener peligro Cuidadín Que les quedan dos bolas A Tailandia Solamente Por tres A Francia Una A Félix y Sué Dos A Dilan A Dilan Rocher Iba a ser complicado Sacar de ahí Esa bola Otra opción Es el boliche Y el marcador Es 11 a 8 Para Francia O sea Serias opciones De que acabe aquí La partida También es cierto Que el boliche Está en juego Y podría ser una opción Que lo saquen Es una opción Es una de las opciones Que tiene Vamos a ver Finalmente que deciden Ahí va Ercalín Puede ser Que vaya por el boliche Se le ha cumplido El tiempo Y ha sacado Sin embargo Que bien la ha sacado La bola Bueno Se le cumplió El tiempo Y el árbitro Vemos que va a mostrarle La tarjeta amarilla Conjunta Es una tarjeta amarilla Al conjunto Al equipo Por la Pérdida de tiempo Se cumplió El minuto Reglamentario Que tienen Para El juego De Una bola Cada bola Tiene un minuto Cada jugador Para jugarla Bueno Y ha hecho Ha hecho Ha recuperado Ha hecho La verdad es que ha hecho Ahí está Es suficiente De Philippe Suso Y bueno Pues estamos Yo creo que a punto Ya de cumplir La hora Yo pensaba Que se había cumplido Ya pero no hemos Escuchado el silbato Tenemos las 6 Y 6 de la tarde Directo Última bola Para Tailandia De forma Bastante puntual Y nada Anupon Aquí está La partida Diría Como falla En Upon Lo tiene Francia Y falla Pues Lo tiene Francia Francia Lo tiene en la mano Dos bolas Para colocar una Y se viene El público Francés Aparece El público Lo sabe Y está animando A sus jugadores Todo está En manos De Dilan Roche Si le tienes Si le tienes Que dejar A alguien La bola decisiva Déjasela A Dilan Roche Le parece bueno Campeón del mundo 2018 Tiro de precisión No se le da mal Esto de la petanca A Dilan Roche Para nada Ahí está Colocando la Dilan Gana Francia La partida Pues vamos a ver Que puede inventarse Y suficiente Gana Francia Tiro de precisión Tiro de precisión La bola De Dilan Roche Bonjour A toutes Et a tous Bienvenue Dans le club Maboule Bonjour C'est Philippe Quintet Bienvenue Dans le club Maboule Salut C'est Dilan Bienvenue Au club Si vous voulez que je vous dise Le club Maboule C'est la cerise Sur le bateau Sous-titrage Société Radio-Canada